Quiero olvidar la amargura Quiero olvidar la aventura de aquellos momentos Quiero de nuevo volver a empezar Y mi camino encontrar Quiero confiar en la vida y volver a empezar Buscaré otro querer Te daré todos mis sueños Buscaré y lograré por nuestro amor Buscaré otro querer Te daré todos mis sueños Buscaré y lograré por nuestro amor Volveré a empezar Aunque pase mucho tiempo Buscaré y lograré por nuestro amor Quiero olvidar la amargura que hay en tus besos Quiero olvidar la aventura de aquellos momentos Quiero de nuevo volver a empezar y mi camino encontrar Quiero confiar en la vida y volver a empezar Buscaré otro querer, te daré todos mis sueños Buscaré y lograré por nuestro amor Buscaré otro querer, te daré todos mis sueños Buscaré y lograré por nuestro amor Y de copia con amor, descarta, sonido, luna Buscaré y lograré por nuestro amor Buscaré y lograré por nuestro amor Quiero olvidar la amargura que hay en tus besos Quiero olvidar la aventura de aquellos momentos Quiero de nuevo volver a empezar y mi camino encontrar Quiero confiar en la vida y volver a empezar Buscaré otro querer, te daré todos mis sueños Buscaré y lograré por tu amor Buscaré otro querer, te daré todos mis sueños Buscaré y lograré por tu amor